Que a pesar de la suspensión de actividades, generar una inyección muy importante a través de los programas sociales, a través de los apoyos financieros, a través de los créditos personales y los créditos de vivienda. Esta tarde el presidente daba unas cifras y lo que corresponde a este programa, hoy el avance que podemos reportar son 5.8 mil millones de pesos, el programa en su conjunto tendrá 50 mil millones de pesos que esperamos poderlos dispersar a lo largo del mes de mayo. Es decir, que podamos nosotros colocar ese dinero y que ese dinero se convierta en apoyos a las empresas, que se convierta en un alivio a quienes estaban dudando si podían o no continuar pagando su nómina.